El incremento de los precios de la canasta familiar en los últimos meses mantiene preocupados a los ciudadanos, quienes constantemente esternan su opinión ante la situación. Los precios del mercado están demasiado caros ahora. No se puede comprar nada, nada, nada. Era una cobita, 20 pesos. Todo está caro ahora. Poco cuartos, pero mucho que comer. Los precios del mercado están buenos, yo vengo a ver si a comprar aquí. La gente me lo acomoda, tiene esa Mercedes. Le digo yo, ¿cómo te la agite? Si la agite a 30. Y me dice, no, cojo los 25, no me dejas ahí. Dinero, para vivir bien. O no vivir bien, porque estamos bien, pero bien acostumbrados. Está caro, sí. No puedo comprar nada ahora. Ahí sí, han subido demasiado. Está todo caro, está todo caro, hermano. Y no hay cuartos. Bueno, ya hay cosas caras y hay cosas que se pueden comprar, pero no... Están buenos, están buenos. No tengamos cuartos, mi amor. No tengamos nada de cuartos, mi amor. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.